de la ciudad de México. Solo hay tres formas de que Cárdenas pueda evadir la pena de muerte el día de hoy. Una es que el gobernador de Texas cambie la pena por cadena perpetua. La segunda sería que Donald Trump exonere al mexicano. Y tres, que la Corte Suprema acepte los recursos legales en su defensa. La verdad es que la segunda y la tercera se ven bastante complicadas. Rubén Cárdenas será el mexicano número 12 ya en ser ejecutado en Estados Unidos desde 1976, cuando ese país reanudó la pena de muerte. De eso lo acusan. Asalto sexual agravado. Delitos por los que Rubén Cárdenas Ramírez será ejecutado hoy en Estados Unidos. La madrugada del 22 de febrero de 1997, Rubén entró a casa de su prima hermana, Mayra Azucena Laguna, de 16 años. Según la investigación, junto a su amigo Tony Castillo, llevó a Mayra a un canal donde la violó y estranguló. El mismo día, los padres de Mayra denunciaron su desaparición. Su hermana menor declaró que Rubén se la llevó a la fuerza. El cómplice confesó los hechos. Los primeros 11 días tras su detención, Rubén no tuvo asistencia consular y solo tuvo acceso a abogados de oficio. Asegura que firmó su confesión bajo presión. Su sentencia llegó en 1998, un año después del crimen. En 2004, junto con otros 50 mexicanos, fue incluido en la lista de los beneficiarios del fallo Avena, un amparo con el que el Tribunal de La Haya ordenó que los casos fueran revisados por faltas al debido proceso. Trece años después, en agosto pasado, el gobierno de Texas dio luz verde a su ejecución. La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó la sentencia como ilegal. Rubén tiene hoy 47 años. Nació en Irapuato, Guanajuato. Es padre de dos gemelos de 27 años de edad. Su esposa se alejó de él. Rubén se encuentra en la prisión de Alan Vipolunsky, en Livingston, Texas, donde hay otros 10 mexicanos condenados a muerte. Será ejecutado por inyección letal. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Pues ahí están, ahí están los delitos que le imputan a este mexicano allá en Texas. Y precisamente en esa entidad se encuentra Juliet Botello, corresponsal de Telemundo. Gracias por tomarnos la llamada. Juliet, ¿cómo van las cosas? Irán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos precisamente en camino aquí a la prisión de Huntsville, llamado Corredor de la Muerte. Y como bien lo acaban de mencionar, Rubén, bueno, pues está a punto de ser ejecutado. Hasta ahora, dadas las circunstancias, y al parecer todo sigue en pie, su ejecución está programada para las seis de la tarde en punto. Ahora, es algo importante que recalcar, que desde el año 1982, pues ha habido más de 500 ejecuciones aquí en el estado tejano, convirtiéndose en el estado que más realiza la pena capital. Ahora, nosotros vamos rumbo a esta prisión, en donde ahí se nos va a dar breve información antes de poder permitirnos el ingreso. Por ejemplo, ahí ellos nos comentan, por ejemplo, qué es lo que él pide de comer, cuál es su último deseo. Pero antes de que él se despida de sus familiares, él también tendrá la oportunidad de, por unos breves minutos, dirigirse tanto a los familiares de la víctima, en este caso, que también son familiares de él. Y bueno, él estará dando sus últimas palabras, así que estaremos muy pendientes. Como les comentaba, también por ahora se ve complicado que Cárdenas logre salvarse, ya que apenas ayer la Junta de Perdones, pues aquí en el estado, votaron de manera unánime para negar la solicitud a la defensa para proponer esta ejecución, Irán. Pues estaremos muy al pendiente. ¿Has logrado hablar con algún miembro de su familia? Porque cabe recordar que aquí la víctima era su prima, entonces me imagino hay opiniones encontradas dentro de la propia familia. Sí, totalmente, Irán. Pudimos comunicarnos con la abuelita y con una tía del preso que radican allá en Irapuato, Guanajuato. La abuelita es una mujer de más de 90 años, está muy olida, obviamente, porque ella nos comentó que cuando sucedió ese hecho hace más de dos décadas, ellas consiguieron un permiso para venir para acá, y que ese hecho lamentable pues dividió a la familia, las hermanas, la mamá de Rubén, así como la mamá de Paira Laguna, la víctima, se dejaron de hablar, tuvieron un altercado, incluso una de ellas llegó a ser detenida por la policía, entonces fue una situación muy complicada para la familia, ellos obviamente no tomaron ningún partido, la abuelita dice que en ese momento ella estuvo acompañando en todo momento a la mamá de la víctima, en este caso la mamá de Paira, por el dolor que ellas sentían, y la tía nos comenta que ella piensa que Rubén ya ha cumplido, ya ha tenido castigos suficientes con los más de 20 años que lleva preso, pero como vemos en este caso fue la justicia del estado de Texas quien reinó y ha decidido darle la pena capital hoy a las 6 de la tarde. Muy bien, Juliet, estaremos muy al pendiente y estará interesante conocer cuáles son sus últimas palabras. Gracias, Juliet. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.